Después del anuncio nacional de aumento en las tarifas del servicio de taxis, en Montería el incremento en la carrera mínima, intermedia y larga sería de mil pesos. La proyección fue hecha por Darwin Spitaleta, líder del gremio de taxistas, quien indicó que la idea es no afectar el bolsillo de las personas que usan este medio de transporte, pero sí obtener un equilibrio al sector transportador. Sí, sí señor y pues por eso estamos viendo la manera de subir la mínima que queda en ocho mil pesos para cubrir ese espacio, ese hueco que hoy en día nos predica a nosotros como taxistas conductores. El taxista recordó que desde hace un buen tiempo en Montería la tarifa está congelada. Bueno, la mínima en estos momentos está en siete mil pesos en la misma zona, pasando a la segunda, tercera zona pues estaría en ocho mil y si pasa a la quinta, sexta, séptima pues estaría de diez a doce mil pesos. El incremento sería que de mil pesos por cada zona que ustedes vayan a cubrir. Sí, de mil pesos. Aseguró que a cada uno de esos escalafonazos le aplicarían solo el incremento de los mil pesos que, según el líder gremial, le serviría para cubrir los gastos elevados que tienen cada vez que les toca llenar el tanque de gasolina.